¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a vuestro canal y sobre todo ¡Feliz Navidad! Espero que lo hayáis pasado muy bien y habernos juntado pues eso dentro de lo que cabe con las personas más cercanas y bueno pues nada más que continuéis pasando bien la noche vieja. Nosotros hoy vamos a ir con una receta muy fácil es un poco laboriosa pero es muy fácil ya veréis que no tiene ninguna dificultad y luego queda de 10 vamos es un espectáculo total y absoluto así que vamos a ello mirad vamos a hacer unos calamares rellenos para ello yo ya tengo los calamares limpitos como veis están limpitos vacíos por dentro por fuera y por todos los sitios y aquí tengo lo que son las patitas y las aletas que las vamos a utilizar bien picaditas las vamos a picar para el relleno y el relleno va a ser esto junto con una latita de atún son estas latitas pequeñitas de 80 gramos y un poquito de huevo duro y tomate tomate frito eso va a ser el relleno nada más luego para la salsa vamos a utilizar también cebolla un par de hojitas de laurel 100 mililitros de vino blanco si no tenéis podéis utilizar brandy por ejemplo vale aceite de oliva como siempre y un poquito de harina con la que vamos a rebozar a bueno y también un poquito de a ver si lo tiro de pimentón dulce muy fácil lo primero que vamos a hacer es trocear los huevos desmenuzar un poquito más al atún y trocear esto para darle un salteadito en la sartén y poder rellenar los canales los calamares ya veréis que es muy fácil listo lo primero que lo primero que vamos a poner es el aceite no hace falta mucho con un poquito como unas dos cucharaditas aproximadamente así tenemos suficiente y vamos a poner las patitas y las aletas que como veis pues ya las tengo pues todas troceaditas lo he troceado pequeñito es para luego rellenar mejor los calamares que no que no nos moleste esto es lo único que hay crudo de momento en lo que va a ser el relleno porque los huevos están cocidos el atún el atún también con lo cual y el tomate está frito o sea que sólo le vamos a dar una vueltecita esto lo mezclaremos con el huevo y demás y listo o sea que esto es muy rápido vamos a ponerle un poquito de sal sin pasarnos porque luego ya veremos cómo está la salsa y si es necesario la rectificaremos pero esto es nada un poquitín una vueltecita para no meter las patitas crudas que aunque si las metiéramos crudas tampoco pasaría nada porque realmente se va a cocinar bien el calamar así que nada un minutito la vuelta a esto y volvemos enseguida un minuto no veis las patitas han cambiado de color con lo cual ahora vamos a poner el atún que no hace falta como digo cocinarlo y le vamos a poner también el huevo duro relleno nos va a sobrar seguro pero no importa porque luego el relleno que nos sobre se lo vamos a añadir a la salsa y nos va a dar un puntazo a la salsa riquísimo si puede ser si puede ser meter todo el huevo duro dentro no lo hagáis como yo veis esto no hace falta como os digo no hace falta cocinarlo y como ya le hemos puesto sal a lo que son las patitas no le vamos a poner sal ni al atún ni al huevo vale lo único que vamos a poner es tomate tomate frito si lo pusierais triturado crudo también vale pero tendríais que esperar a que el tomate se friera y en mi caso lo voy a poner ya frito y tengo la mitad de 200 gramos de 210 gramos así que voy a poner como unos 100 gramos si lo queréis más oscuro lo podéis poner más más tomate pero yo creo que esto es suficiente digamos que es el elemento de unión entre entre todo lo todo lo que hemos puesto y ya está esto lo tenemos lo vamos a apagar y esto va a ser el relleno de nuestros calamares que como digo no hace falta cocinar porque lo único que había que cocinar eran las patitas así que vamos a esperar a que se enfríe un poco yo voy a pagar el fuego voy a esperar a que se enfríe un poco y rellenamos los calamares listo ya tenemos el calamar preparándolo para rellenar vamos a una cucharita y los vamos a rellenar con una cucharita este trabajo es un poco más raro porque a veces nos cae por bajo y nos ponemos las manos perdidas pero bueno esto son cosas luego se lavan y no hay más no vamos a rellenar el calamar hasta arriba del todo porque nos puede reventar lo sacudimos como si fuera un saco y nos cabe un poquito más pero no mucho más porque como os digo esto ahora algo con el calor se inflará y si lo llenamos demasiado nos puede reventar así que yo creo que ya está bien mirad veis hasta donde lo he rellenado más o menos esta receta me lo enseñó una persona que la verdad que la tengo un gran aprecio que es la abuela de mi hijo y me enseñó a hacerla ella así que desde aquí ella no ve los vídeos pero no importa yo igualmente la quiero y le mando un beso así que ahora con un palillo lo que vamos a hacer es como si cosiéramos vale lo vamos a clavar hacia abajo hacia arriba veis hacia abajo y hacia arriba de manera que hay que nos quede como cosido si mirad veis vamos a limpiarlo un poco para quitarle el exceso de grasa por fuera porque claro de sobetearlo pues lo hemos puesto perdido pero bueno no importa porque ahora lo pasaremos por harina y lo freiremos y así vamos a hacer esto mismo con los tres palamares como veis este está un poco flojo no hay que rellenar luz del todo como os he dicho porque si no nos reventarán yo me quedo rellenando el resto y volvemos mira tenemos los tres calamares rellenitos y con su palillo y nos ha sobrado un poco de relleno pero no importa lo vamos a pasar a un cacharrito y luego lo añadiremos a la salsa y en este mismo cacharro le vamos a pasar una servilleta no hace falta fregarlo y haremos la salsa y aquí mismo meteremos los calamares así que vuelvo porque vamos a enharinar los calamares y a freírlos bueno mira tenemos los calamares listos así que los vamos a pasar por harina vamos a darles una capita de harina tampoco hace falta que sea muy gorda y así tal cual nos vamos a pasar a un plato para freírlos como veis esta es una receta bastante sencilla lo único que pasa pues eso sí que tiene unos cuantos pasos pero es que queda de rica que no os lo podéis ni imaginar dos y el último las cantidades pues como vosotros veáis yo os dejaré las cantidades que he usado aquí pero depende de los calamares que hagáis porque evidentemente si sois muchos pues tendréis que hacer más nosotros somos dos entonces yo me como un calamar y la otra persona se come dos así que vamos a ello vamos a freírlos bueno mirad yo he puesto en la misma cazuelita le he pasado una servilleta para quitarle los restos y he puesto aceite no he puesto pues como unas cuatro cucharadas entre cuatro y cinco cucharadas de aceite aproximadamente pero si luego fuera necesario porque como vamos a freír el calamar necesitamos que haya aceite evidentemente pero si luego nos sobrará si viéramos que nos sobra aceite pues la retiraríamos y listo que vamos a esperar que se caliente un poquito el aceite porque vamos a darle una vuelta a estos calamares para que se sellen y luego en esta misma sartén sartén ya tengo la cebollita cortada lo que haremos será hacer la salsita y un poquito más de tomate frito así que vamos a ello bueno tenemos el aceite calentito tampoco hace falta que esté humedante con que esté calentito nos vale y lo que vamos a hacer es veis como se encoge entonces si lo llenamos demasiado nos puede reventar vamos a freír aquí los tres calamartitos lo freiremos un poquito con una parte y ahora luego le daremos la vuelta para freírlo por el otro lado también para como unos dos minutos por cada lado pero ahora os confirmo mirad veis ya los tenemos los hemos dorado un poquito un poquito no es necesario mucho porque la capa de harina era muy finita y veis como se despega sino para ello teníamos que haberlo sumergido en aceite y a mí no me gusta simplemente con sellarlo es suficiente con lo cual ya los vamos a sacar y creo que voy a retirar voy a retirar un poquito de aceite porque no quiero que la salsa me quede aceitosa es así que vamos a repetir se parece que está vivo vamos a retirar un poquito de aceite y volvemos para hacer la falta y volver a meter los calamares claro mira todo esto que hay pegado aquí abajo no lo quitamos lo dejamos solo retiramos el aceite porque todo eso es la esencia y el saborazo que nos va a dejar el calamar y ahora sí que voy a bajar el fuego y a fuego bajito vamos a pochar un poquito la cebolla tampoco hace falta que esté aquello de hecha del todo solo un poquito que pierda un poquito la dureza bueno un minutito y no necesitamos más vamos a ponerle un poquito de pimentón dulce si queréis picante también le podéis poner picante esto va a ser un poco también al gusto yo no lo voy a hacer picantes pero es válido y vamos a ponerle como unas dos cucharaditas no más bueno si queréis más que podéis poner más una y dos cucharaditas de zumo de tomate frito no necesita más es para darle bueno pues un poquito de colorcito y de sabor evidentemente a la salsita ahora aquí vamos a poner nuestros calamares y en esto mismo vamos a poner el laurel y el vino ahora sí que vamos a subir el fuego porque queremos que el vino reduzca rápido entonces vamos a poner a ver vamos a subir el fuego el mío tiene hasta el 9 lo voy a poner al 7 y el vino ahora cuando el vino haya reducido le vamos a poner agua sí para que se nos haga la salsa y a última hora le añadiremos todo lo que nos ha sobrado vamos a quitar este aceite lo vamos a dejar así para que el aceite vaya cayendo a otro sitio y le vamos a le vamos a poner todo eso que nos ha sobrado de la salsa vale para para que nos haga la salsa pues más rica más espesa y bueno eso para mejorar el plato porque todo esto lo vamos a tirar muchísimo menos mirad yo he puesto aquí un tenedor para que vaya vaya veis como la salsa va para abajo o sea el aceite perdón y con esto se lo añadiremos ahora después así que vamos a esperar a que reduzca el vino y volvemos mirad esto veis ya prácticamente el vino ha desaparecido ya no huele a vinazo a bodega y ya podemos añadirle el agua agua o caldo yo os digo que no es necesario añadir caldo con el sabor que tiene esto pero si queréis poner caldo le podéis conectarlo y ahora os digo cuánto lo voy a añadir aquí hay 250 le voy a poner otros 250 y lo vamos a tapar y luego le daremos la vuelta así tal cual lo vamos a tener una media horita o así y luego le daremos la vuelta al calamar hacia abajo pero aún así yo lo que voy a hacer es tapar lo voy a coger una tapadera que le vaya bien a esto y lo taparemos y volvemos aproximadamente pues eso en media hora o así vamos a ver cómo está esto después de media horita mirad aún le falta le hemos ido dando la vuelta de vez en cuando le damos la vuelta vale para que se nos cocine por todos los sitios y así vamos a ir haciendo de vez en cuando tampoco hace falta que lo estéis moviendo cada 10 minutos ahora sí como ya lo tenemos media hora lo que vamos a hacer es meterle lo que nos ha sobrado del relleno lo vamos a meter en esta salsita y lo vamos a tener pues otros 15 20 minutos entre 15 minutos y media hora iremos viendo porque el agua tiene que reducir tiene que desaparecer el agua y tiene que quedar una salsita espesa que cada vez como veis ya no es agua agua ya cada vez está más espesita lo tenía 5 pues ahora lo voy a bajar al 4 y lo vamos a dejar pues es otra media horita removiendo de vez en cuando y volvemos bueno antes de que pase la media hora han pasado sólo 15 minutos y esto lo tenemos casi nos queda muy poquito mirad qué salsa fijaos en esto vamos a probarla de sal vale porque es posible como sólo llevaba el sal me parece que le puse a la cebolla o a los calamares no recuerdo a los calamartitos no recuerdo seguramente que estará soso así que vamos a probarlo efectivamente le falta sal así que vamos a ponerle sal y vamos a esperar ahora sí a que acabe de a que acabe de reducir lo poquito que le queda a la salsa serán los 15 minutos aproximadamente y volvemos para emplazar y que lo veáis bueno supuestamente esto debe de estar y si está mirad esta salsa el calamar ya está hecho así que vamos a pagar y vamos a emplazar para que lo veáis voy a abrir uno por dentro para que veáis por dentro como queda bueno pues ya habéis visto qué fácil es hacer unos calamares rellenos evidentemente este palito es lo que hacemos antes de comerlo o al emplatarlo si queréis pero mirad esto mirad cómo quedan por dentro es espectacular y no sabéis lo bueno es que está en el olorcito que en mi cocina ahora mismo así que nada más yo me despido aquí como siempre si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y si hacéis alguna de mis recetas y la subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like y algún comentario y que vamos a probarlo pero ya no 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 no